hola a todos ya todas hoy vamos a aprender a esconder hilos para un proyecto en este caso van a ser unos granis pero el esconder hilos es para todos los proyectos que hagáis vamos a necesitar una aguja y unas tijeras nada más y haber terminado un proyecto podéis ir escondiendo también hilos según vayáis tejiendo pero bueno yo en el caso de los grandes en el caso de los granis perdón lo suelo hacer ya cuando he terminado cierras el proyecto como os hemos enseñado en otro vídeo o de esta manera al ser un gran y yo simplemente hago un punto raso y termino porque como todo esto va a ir tejido luego no hay problema en este caso voy a esconder este hilo que es el que me quedo del anillo mágico del principio pues simplemente cojo un poco de una aguja como cojo el hilo y lo que voy a hacer es ir metiéndolo por dentro de estos puntos de aquí más o menos este no tiene mucho misterio porque como el anillo mágico ya enreda un poquito por decirlo de alguna manera el hilo no necesitas tampoco meterle mucho voy a meterle si me cuesta un poco por aquí puedo venirme un poquito por aquí cosa es ir metiendo el hilo entre los puntos entre los puntos lo más cercano posible no me puedo ir a este de aquí porque entonces se va a ver una línea y no se ve por dónde va el hilo entonces lo que os digo no si me voy a este por ejemplo mirad yo me voy a este hilo a este punto es que estaba un poco apretado mirad lo que pasa se ve se ve ahí y esto puede engancharse en un futuro entonces no lo que voy a hacer es irme a un punto lo más cercano posible si sale de aquí pues por ejemplo voy a meterlo por aquí espero que lo estéis viendo bien y ya está este sería el primero vale y corto este os digo lo voy a esconder un poquito porque ya se queda bastante escondido con el anillo mágico lo que no puedo es si tengo un hilo amarillo por ejemplo aquí esconderlo por esta zona porque se va a ver un montón siempre tenemos que intentar elegir el color o que más se parezca o el mismo color para esconder ahora voy a ir con el último este terminé con un punto raso no termine como os enseñado en otro vídeo es un cierre normal voy a echar primero la hebra hacia la parte de dentro la que no se va a ver mucho vale se supone este es el derecho este es el revés pues la he traído hacia atrás y ahora lo que hago es lo mismo voy metiéndolo con mucho cuidado entre los puntos voy buscando puntos en los que yo crea que al hacer esto no se va a notar por ejemplo este lo puedo sacar por aquí ahí veis que no se nota es más fácil esconder punto los hilos cuando es un punto cuando son puntos bajos porque como que el punto queda más cerradito y bueno se ve se esconde mucho mejor pero veis voy usando un poco el tejido voy fijándome por donde podría meterlo lo estoy metiendo por ahí de manera que se va quedando veis se ha quedado invisible y por aquí delante tampoco se ve pero siempre estoy escondiendo por la parte de atrás vengo por aquí y vengo por aquí por ejemplo despacito no lo vamos a hacer seguido porque lo que quiero es ir mirando por donde mi hilo va a quedar más disimulado aquí uso estos tres o cuatro puntos que están juntos y ya mira lo escondido desde aquí lo he traído hasta aquí con eso sería suficiente corto y ya tendría escondido tiro un poquito para que esa puntita se meta un pelín para adentro y ya quedaría totalmente escondido bueno este es otro de los truquitos que os estamos enseñando estos días si os gustan este tipo de vídeos podéis escribirnos podéis ponernos en los comentarios otras cositas que os gustaría ver en nuestro canal acordaros de suscribiros al canal darle un like y seguirnos en nuestras redes sociales os voy a dejar el enlace en la descripción del vídeo de otros vídeos parecidos a esto que os pueden ayudar a la hora de terminar vuestras labores de ganchillo un saludo un beso hasta luego